¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias iniciando una semana más. Gracias a Dios. Este lunes 19 de octubre año 2015, aquí estamos a través de CNS Noticias que le trae periodismo con responsabilidad. Usted está viendo la información de una forma responsable. CNS Noticias lo informa con la verdad. Aquí están los titulares de las noticias más importantes. Una vez más, accidentalidad cobra la vida de un ciudadano. Joven que se movilizaba en motocicleta cerca al colegio académico, falleció tras trágico siniestro. Gracias a las labores de inteligencia. Policía logra capturar a sujetos indicados de ser los presuntos autores materiales del robo a un reconocido supermercado de la ciudad. Menor de 15 años, tomó la fatal determinación de quitarse la vida en el municipio de Obando. Al parecer, problemas de tipo pasional habrían provocado que tomara la trágica decisión. Así quedó consignado en una carta que el oxiso dejó. Recursos departamentales permiten que se desarrollen obras de mantenimiento a la iglesia, la catedral de Cartago. Las noticias de hoy, con Heribis Polo Manosalva. CNS Noticias lo informa con la verdad. Y una de esas noticias lastimosamente tiene que ver con la muerte de un joven de sólo 23 años de edad que falleció en un accidente de tránsito cerca a la institución educativa nacional académico. Lamentable este hecho. Al parecer, el exceso de velocidad habría ocasionado el accidente de tránsito ocurrido este domingo sobre la calle 14, entre carreras 12 y 13, cerca del Centro Comercial Santiago Plaza, en el que John Freddy Ramírez Giraldo perdió la vida. El joven de 23 años de edad se movilizaba en esta motocicleta de color negro con naranja sobre esta avenida. Cuando sobrepasó el reductor de velocidad, perdió el control del vehículo. Colisionó con otra moto y fue a parar a un poste. Bueno, desafortunadamente volvemos a ser reiterativos con el tema de los motociclistas. Un joven, 23 años de edad, John Freddy, viene por la avenida 14 y desafortunadamente colisiona con otra moto y pues este pierde el control de la moto y pues posteriormente pierde la vida debido a este grave accidente que se produce en la ciudad de Cartago. Iniciamos pues desafortunadamente con esta víctima en el mes de octubre, cuatro en el mes de septiembre y pues reiterarle de nuevo a la comunidad que el cuidado que debemos tener cuando transitamos, cuando conducimos motocicleta, toda vez que el exceso de velocidad es uno de los motivos por los cuales los muchachos, los jóvenes se están accidentando y se están viendo lesionados en su condición física. El conductor de la otra motocicleta solo presentó heridas leves, mientras que John Freddy sufrió un trauma en el tórax y otro cráneo encefálico severo. Fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, pero nada pudieron hacer por su vida. Desafortunadamente el tema lo recibió directamente este muchacho, el otro señor simplemente pierde el control pero no es nada grave, él siente que por el lado lo golpean y efectivamente al ser golpeado pues este muchacho pierde el control y se direcciona contra un poste, es donde recibe el golpe y desafortunadamente fallece. El exceso de velocidad es la hipótesis que hasta ahora manejan las autoridades de tránsito como causante de este accidente. No, el comentario de las personas es el exceso de velocidad, porque pues diríamos que se están, ustedes lo pueden ver, se están señalizando los reductores de velocidad, pero eso no genera el accidente, simplemente el señor que recibe el golpe es quien nos dice que sintió que venía algo muy fuerte, el ruido y pues es cuando se estrella, incluso es a un lado donde lo golpea y esto hace que pierda el control. John Freddy Giraldo Ramírez de 23 años de edad residía en el municipio de Anserma Nuevo y trabajaba en un centro comercial de Pereira, era el menor de cuatro hermanos y deja a un pequeño hijo de cinco años. Él se convierte en la víctima fatal número 8 de los accidentes de tránsito ocurridos en Cartago entre enero y lo que va de octubre del 2015. Otra de las noticias para compartir con ustedes durante este día tiene que ver con el pronunciamiento de las autoridades de policía, al parecer ya fueron capturadas tres de las personas que participaron en un robo, en un hurto que se hizo en el superinter de la ciudad de Cartago, al parecer y según las autoridades de policía fueron cuatro los ladrones, las personas que estarían involucradas en este hurto, falta una. Gracias a la labor de inteligencia adelantadas por las autoridades de policía en la ciudad de Cartago y mediante operativo desarrollado este fin de semana, se logró dar captura a tres personas que pertenecían a una banda delincuencial dedicada al hurto. Teniendo en cuenta la denuncia que interpuso la cadena, el almacén en cadena, se generó la noticia judicial, se dieron las órdenes de trabajo y teniendo en cuenta pues una investigación que de manera rápida realizó la Policía Nacional, se logró que nos dieran cuatro órdenes de captura, de las cuales tres de ellas se logró la captura de unas personas que están sindicadas de tener relación directa con el robo al almacén superintero. Del dinero, señaló el oficial, no se ha podido recuperar. No, solamente la captura, pero muy seguramente pues teniendo en cuenta las versiones que ellos puedan dar, pues la idea es llegar a ver qué pasó con ese dinero y quién es el autor intelectual de esos robos, porque no es uno, ¿no? El año pasado también se hizo otro y fue más o menos de la misma zona. De acuerdo a las investigaciones, las personas capturadas tenían relación directa con dicho supermercado y harían parte de una red delincuencial denominada Los Topos. Se está a la espera de realizar la captura de otro responsable más que estaría en el departamento de Risaralda. Y las autoridades de policía también hablaron sobre la captura en esta oportunidad de cuatro mujeres que robaban en Cartago con la modalidad del cosquilleo, mujeres que venían de ciudades como Pereira y otras localidades a hacer daño a nuestra ciudad. A propósito de capturas, la oportuna reacción de las autoridades permitió que se diera aprehensión a cuatro mujeres dedicadas al robo o la modalidad de cosquilleo en la ciudad de Robledo, las cuales venían de otras regiones del país. Sí, cuatro mujeres, cuatro mujeres que fueron denunciadas por los comerciantes de la zona céntrica de Cartago, teniendo en cuenta el grupo de WhatsApp que tenemos como una red de apoyo, pues ya se pasaron los datos de estas mujeres. Eran dos mujeres de Pereira, una de Cali y una de Medellín que se dedicaban de manera ágil a despojar al comercio de varios elementos que posteriormente vendían y los reducían. De esta manera, la policía viene trabajando arduamente para brindar mayor seguridad a la ciudadanía, pues los elementos para combatir la criminalidad se han realizado efectivamente mediante las distintas capturas desarrolladas en todo el departamento. Otra de las noticias que compartimos con ustedes tiene que ver con un suicidio que se registra en el vecino municipio de Obando. Allí, un niño de solo 15 años de edad decide quitarse la vida, al parecer, por un problema sentimental. Como Óscar Eduardo García, de tan solo 15 años de edad, fue identificado el menor que este fin de semana tomó la fatal decisión de acabar con su propia existencia. De acuerdo a la versión oficial suministrada por las autoridades, el suceso se presentó en la localidad de Obando, norte del departamento del Valle del Cauca, cuando el cuerpo del joven fue encontrado colgando de un árbol mediante un lazo que ató alrededor de su cuello. Aunque las causas de lamentable hecho son materia de investigación, versiones extraoficiales indican que todo obedecería que tras una relación de largo tiempo en secreto con una joven que reside en la vereda San Isidro, de la misma localidad, los padres de la menor no le habrían permitido seguir con la relación, situación que ocasionó un profundo dolor en Óscar y que terminó por llevarlo a tomar la fatal decisión. Así, al parecer, quedó consignado en una carta que dejó el menor antes de fallecer. Vamos a ir a la primera pausa de comerciales, saludando a nuestros patrocinadores y antes quiero invitarlos para que compren todo lo que tiene que ver con Navidad, porque aquí ya llegó la Navidad en el Cartagazo de nuestra ciudad. Muy fácil ubicarlos allí en la calle 12, antes de llegar a la carrera séptima, calle 12 entre carreras séptima y sexta de la ciudad de Cartago. Allí encuentra el Cartagazo con todo esto, lo que estamos mostrando a esta hora a través de nuestro informativo, árboles, detalles, todo lo relacionado con Navidad lo encuentra en el Cartagazo. Ahora sí, vamos a la pausa de comerciales, ya regresamos con más informaciones, antes recordamos los titulares de las noticias más importantes. Ya volvemos. Una vez más, accidentalidad cobra la vida de un ciudadano. Joven que se movilizaba en motocicleta cerca al colegio académico, falleció tras trágico siniestro. Gracias a las labores de inteligencia, policía logra capturar a sujetos indicados de ser los presuntos autores materiales del robo a un reconocido supermercado de la ciudad. Menor de 15 años, tomó la fatal determinación de quitarse la vida en el municipio de Obando. Al parecer, problemas de tipo pasional habrían provocado que tomara la trágica decisión, así quedó consignado en una carta que el oxiso dejó. Recursos departamentales permiten que se desarrollen obras de mantenimiento a la Iglesia, la Catedral de Cartago.